Los chicos de oro del baloncesto español ya están en casa. Pasadas las 9 de la mañana aterrizaban en barajas. Cansados pero muy felices por haber conseguido en Polonia la medalla de oro del Eurobasket. Tras vencer ayer a Servia por un contundente 85-63. Pau Gasol, elegido mejor jugador del Eurobasket de Polonia, ha sido el primero en hablar con la prensa. Están muy difíciles de conseguir así que nada, contento y agradecido y con mucha suerte de haberlo conseguido las dos cosas y disfrutándolo sobre todo. A la selección española le queda por delante todo un día de celebraciones. A la una del mediodía les recibe en el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno, gran aficionado al baloncesto. Por la tarde el alcalde de Madrid los homenajea en el ayuntamiento y posteriormente irán a la Plaza de Cibeles donde celebrarán con toda la afición su triunfo. No me hace más para atrás de los...